Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente Como ustedes saben estoy haciendo las reacciones de los Miss Universos de los años 90 ¡Estamos regresando! Así que hoy nos toca 1991 desde Las Vegas Vamos a viajar en la Machine y nos vamos a ir a Las Vegas en el año 1991 Con todas estas mujeres con esos pelos inmundos Una cosa horrible Peor que el mío Primero lo que tienen que hacer es Se van a suscribir y le van a dar la campanita Chicos Miss Universo 1991 Yo ya tengo todas mis anotaciones Y vamos a empezar por el principio como siempre Por supuesto Tara Eligieron a 10 Esas 10 que eligieron fueron las siguientes Jamaica El frizz Chicos El pelo ¿Qué pasó con ese pelo? La humidity La humidity de vuelta France Yugoslavia Recordemos que había países antes que ya no existen Que se han dividido Sí Para la gente que tiene menos de 20 años acá Les explico que había países que ya no están ¡Eso es imperdonable! Paraguay Chicos Vampirella quedó Divino que haya quedado Vampirella Fantástica Después Curacao tenía más pera que la fruta ¡Oh Dios! ¡Aaah! Después La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ¿De qué? La URSS Sí Quedó simpática Bien No está bien Divina Un rostrazo El rostro de la noche Fue la chica de la URSS Después chicos Venezuela Muy linda Muy elegante Pero no ha sido de mis favoritas de Venezuela ¿De dónde salen estas bidettes? Después Netherlands Tenía 12 años con tetas Esto es belleza natural Como la de Iceland Del 2019 12 años con tetas ¿Tenés menos forma que un pocho, Claude? Después la de USA Chicos Esta de USA Es la suegra de Thalía En Mariela del Barrio Es Doña Victoria ¿Por qué siguen clasificando a USA? O sea Ya estamos En el año 2020 Y siguen clasificando a USA Ahí está llena de locas Pero no Año 2023 Y van a seguir clasificando a USA Un asco Año 2078 Yo me voy a estar muerto Y van a seguir clasificando a USA Pero estas negras ¿A quién le ganaron? Ya Cafecito Bueno después Lupita chicos Quedó El cuello de Lupita Yo me siento sumamente envidiada Dios mío El cuello elegante de Lupita Ella medía un metro tres Pero ese cuello de jirafa Era todo Era todo Muy bien arreglada La cachetada El pelo para atrás No había frizz No había nada Estaba bien maquilladita Divina la Lupita Me impactó desde que la vi Yo manejo algo Una sensualidad Pero muy Muy Con mucha calidad Después chicos El swimsuit Con Bendition El swimsuit Competition Recordemos que antes Era un embole Esto hace más grande Mi odio contra ustedes El evening gown Con esas pendejas Ahí cantando También un embole Pero bueno Vamos a adentrarnos Acá lo más rápido que podemos Porque Es una aburrición Bueno a ver Jamaica Una tabla Pero linda El frizz Una tabla Después Francia Ok Después Yugoslavia Casi se cae Chicos Casi se cae Esos escenarios De antes Que eran espectaculares Porque era todo Manufacturado Viste No había pantalla No había nada Era todo la mano del hombre Ahí no había llegado La revolución tecnológica Era la mano del hombre No había ni proyección Eran fuentes Cosas que caían Cosas que se levantaban Cosas que bajaban Humo Humo Por todos lados Lluvia de cosas Papelitos Las pibas pobres No sabían qué hacer ¿Entendés? Era todo Un horror Para las pobres chicas Era una trampa mortal Bueno la cosa que a esta Que casi se cae Que es la de Yugoslavia ¿Sí? Era humo en el piso Y la Con escalones Chicos Por favor Son demasiadas maldades Puntas señora Demasiados crímenes No se olviden Bueno después Paraguay Un espanto Ese pelo Chicos Ese jopo Hasta acá arriba ¿Qué te pasa Vampirella? Calma que un poco Mi amor Maquillada así Todo con la boca gigante No Vos tenés una cara De baqueteada Mamita En esa cara Hay una ruta Después este Curacao Tiene onda Estaba como despreocupada La mina Digo bueno Yo camino por acá Divino Me pongo con el humo Fantástica Después la URSS Hermosa Divina La URSS Después Venezuela Bien Acá siempre Vieron que ponen Como algunos comentarios De ella pregrabados Ella empezó hablando De la igualdad De derechos De la mujer Divina Esta una pionera Dejate de joder Cuerpazo Cuerpazo Como siempre Ella estaba Osmelito Atrás El genio El único El number one Espejito Espejito Preparando las mises Así que divina Después la de Netherlands Chicos Que tenía una cara Que tenía la cara chiquita Tenía un cuerpo gigante Y una cara chiquita O sea Y aparte Cada de nena de dos Era una cosa raro Era como Tipo que pasó acá Ligado a la pedofilia No Después Este Usa chicos La de Usa Doña Victoria Acá desfilando como puede Con ese peinado horroroso Con ese merengón Que tiene acá arriba Una cosa espantosa Después la de México Que la aman En el estadio Esto fue en Las Vegas Ustedes saben que Las Vegas Y México Se aman Así que bueno Estaba lleno de mexicanos Estaban ahí En cercanía Todo divino Todo fantástico Gritándolo Pesta 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 Bueno Todos divinos Amé la pose Ella estaba toda poseada Toda divina Espléndida Una mujer excelente Ella tipo Posando hot Me pongo hot Miro para acá No Mejor me pongo decote ¿Vos como ponete Decote ahí? Decote ¿Pero por qué decote? ¿Que hay algún problema Con mi cara? No Me pongo de este cote No Mejor voy para allá Una maravilla Una maravilla Ahora vamos a pasar A las entrevistas Que hacían Con este muchacho Conductor Muy buen conductor By the way Pero bueno Vamos a ir a las entrevistas Porque las ayudaba A las chicas En cierto momento Las dejaba Como tranquilas No era como Steve Harvey Ponerle que les preguntaban Che el cartel Contame del cartel Colombia Se fue Venezuela Gracias Venezuela Ya déjalo pasar ¿Entendés? La está viendo todo el mundo Sorete Este chabón Steve Harvey Igual espero Ojalá que vuelva Porque después del horror El horror De la culpa Vacía Espiritual esta Con este estirado De Mario López Que hubo este año Que era espantoso Me pareces un espanto Toda tu producción Y vos Bueno después Entrevista a Jamaica Chicos Jamaica quiere estar En los medios Jamaica quiere estar En los medios En la televisión Ella en Jamaica Hacía sus propios juguetes Iba a una escuela Que tenían todos El mismo uniforme Entonces eso Le daba igualdad A los chicos No había diferencia Entre ricos y pobres Toda una cosa así Bien Te recontó un poquito Contó un poquito Que querés hacer Contame un poquito Ay que locura Bueno después La de France Que cuando vuelva a Francia Va a terminar Sus estudios de turismo Y que caminó Sobre fuego Chicos En Teiti Es una loca No asumida Y No hay nada peor Ay Ay que aventurera Ay que loca Mira Bueno después La de Yugoslavia Que se dedicó A hablar de su abuela Te lavas la boca Antes de hablar De mi abuela Moria Kazan Es retrasada Que ella quiere producir algo En la televisión O no en cine Entonces quiere hablar De su abuela Ay que pesada Mi amor Que pudo escapar De Yugoslavia De cuando tomaron Los alemanes El país Entonces quería contar La historia De la abuelita Bueno La de Paraguay Abogada Y que qué le pasaría A Paraguay Si tiene que defender A un culpable Ay no sé A mí no me preguntes Please Porque hoy no es mi día Entonces ella dijo Mira Iría en contra De mis principios Así que No sé No sé Si lo haría Viste No sé No me vengan a joder Con hacerse las santas Y después dijo Que a ella le encanta La poesía Que eso la acercó A ser menos tímida Chicos Bueno después Curacao Empezó a hablar Sobre Curacao Después la de la URSS Hermosa Empezó a hablar De los cambios Con Gorbachev Que ahora están Más libres En la URSS Entonces que ella Pudo llegar Al Miss Universo Gracias a eso Y que está contenta Con los cambios En la Unión De República Social Soviética Entonces bien Es simpática Divina Bien Después Venezuela Chicos dejó su casa A los 16 años Para ir a Europa A trabajar de modelo Y bueno Qué querés que te responda Entonces le preguntaron Cómo se sintió Irte de tu casa A los 16 años La flaca dijo No para Para un poquito Yo no es que me fui De mi casa Relajá Yo no es que me fui De mi casa No me malinterpreten Hay que calmarla Yo me fui de mi casa A cumplir un sueño No es que a mí Mi papá me pegaba O mi mamá Este Se estaba volteando Al sodero O sea Para un poco No me trono Entendé lo que estoy diciendo Después la de Netherlands Estaba como despreocupada La de Netherlands Estaba ahí con el pelo Como Hola chicos ¿Qué tal? Ay sí Yo estoy acá Tipo goleada Vengo a Miss Universe Y me chupa todo un huevo Y tipo La de Netherlands Habló como bonita Así divina Que este Ella está feliz Por los orígenes Por su familia Conectó La mina conectó Después USA Doña Victoria Está hablando Tipo que conoció a Bush Y en el Salón Oval Y Ella pobre Nunca Este Le preguntó sobre la guerra Del Golfo Ni nada Tipo fue como ¿Qué haces ahí? ¿No? ¿Cuáles son tus Le preguntó a Bush ¿Cuáles son tus Tus aspiraciones imperialistas? ¿Vas a seguir matando niños? ¿Para que tu país crezca? No me conviene No chicos O sea no preguntó nada Fue un embole Lo que dijo Una pesada Tipo raja Chau Después México Simpática Con el conductor Estuvo simpática Me gusta Lupita Miren que para que Lupita Esté simpática Tiene que No sé Se ve que los años Después la amargaron Pero bueno Estaba divina Y estaba divina Entonces ella quiere abrir Su propio negocio de resorts Mentirosa Atrevida Para que la gente Vaya a México No solamente para chupar Y comer Sino que también Vayan a disfrutar Y relajarse Y no fumar Y no tomar alcohol Y tipo poder relajar Y hacer yoga Y ser zen Y divino Todavía quiere hacer ese risol Con los paisajes hermosos de México Tiene para ofrecer Bien Estuvo divina Bien Vamos ahora A qué pasaba Con los cortes Chicos Había cortes En que aparecían las mises Como ahora En el hotel En las Vegas divinas Y en un momento La tiran a Estados Unidos A una pileta Un hombre La tiran a Estados Unidos A una pileta Chicos Cómo mejoraron Las cosas en el mundo Imagínense Que ahora Agarra un chabón Andrea Mesa Y la tira Metete en el agua Maravilloso Bueno después El número de Mona Groot Es una fiebre Siempre las hacían bailar Y tipo Ay sí Yo estoy acá Fiebre Me quiero morir Yo fui Miss Universe Y tipo Ella ahí bailando Con esa voz Que no era la de ellas Chicos Dejen de robar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejen de robar Dios mío Esas mujeres Después se tienen que ir A su país ¿Entendés? No tienen mamá No tienen papá Estas chicas Que le digan Mi amor Respetate un poco No hagas esta pelotude Respetate querida Bueno Evening out No entiendo El traje de noche Es de esa noche Jamaica Hermoso el vestido Pero muy corto Se ve que en los 90 Estamos hablando De los principios De los 90 La moda era así ¿Sí? Pero lindo el vestido Creo que si fuese más largo Incluso hoy se usaría Porque estaba lindo Después Francia Parece un sello Tipo Te parece como todo Un estampado Espantoso Una cosa horrenda Chicos Francia El país de la moda El vestido corto Todo duro abajo Parecía hecho de papel crepe Una cosa espantosa Después Yugoslavia Hermoso el vestido Muy bien A ver Sí, bueno Bastante bien Bastante bien Hermoso ese vestido Después Paraguay Era un tapizado De un sellón De los años 20 Moveles los melones Al director Porque si es por tu talento Cagamos Vampirela Con ese tapizado De un sellón De los años 20 Yo si la veo Por la calle Vestida así Cruzo Bueno Después Curacao 92 años Después la URSS Simple Ahí con la hombrera Me gustó Mucha actitud Después Venezuela Los moños Chicos Con estos moños Azules acá Era como un velador Está bien Viste Llenar el escenario Todo lo que vos quieras 1990 Pero es un montón Es un montón Parece una muñeca De torta Horrible No Después Netherlands Simpática El vestido feo Después Estados Unidos Lindo el color Pero todo muy hasta acá arriba Ella parece una vieja Doña Victoria Estaba vestida como el culo No me gustó el diseño Me gustó el color Y nada más Chau Adiós Después Lupita Con este vestido Que pasó a la historia Raro Era una cosa Excelente A mí me encanta Creo que tipo Todo este trabajo Que tiene acá en los hombros Me parece súper bien hecho Rígido acá Busto Bien puesto Le hacía bien a la cintura Bien a las caderas En realidad Empieza el apocalipsis Por atrás Todo este detalle De los canutillos Colgando El color divino Los aros fantásticos Está divina What a dress Bueno después chicos Top 5 Top 6 Perdón Top 6 Top 6 Venezuela Holanda Estados Unidos ¿Por qué? ¡Maldita! ¿Por qué? Chicos Alguien que me explique El por qué De Doña Victoria En el top 6 Después Jamaica México Y la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Después entonces Llegamos a las preguntas No De nuevo No Llegamos a las preguntas Chicos Es el momento más tenso Pero me encanta Tu marido Me encanta Incluso hoy ¿Sí? A la de Venezuela Le preguntaron Si es posible Tener una relación De hombre y mujer En forma de igualdad Entonces ella dijo Que sí Porque nos preparamos Como el hombre Y que este Que lo otro Y después metieron Una sarta de cosas Sobre la maternidad Y que los nueve meses Eso no es trabajar Tregua ¿Sí? Es una cosa natural De la vida Que también Se elige Hoy en día La mayor parte De las veces ¿Viste? Ser padre Madre Hay veces que tipo No se elige Pero bueno Tampoco es que es un trabajo ¿Entendés? Por favor No puedo más Ya Educar a tu hijo Sí Pero tipo Los nueve meses No puedo más Aparte eso Te está hablando De una diferencia Física Entre el hombre Y la mujer Natural No de una igualdad Te están preguntando Sobre una igualdad Tarada O sea De laborar Pero no Mezcló todo Una ridícula Bueno después A la de Holanda Le preguntaron Si te contratan Por cómo te ves Nada más ¿Aceptarías el trabajo? Y ella dijo Bueno mira Si yo estoy ahí Como diseñadora De moda O modelo Obviamente Que lo acepto Porque estoy vendiendo Lo físico O sea la piba Fue divino Lo que dijo Pero si no Es por eso Bueno Y tengo la necesidad También lo agarraría Pero por la necesidad ¿Cómo te quedó eso? Muy bien La piba Respondió bien Respondió muy bien Muy muy bien Después la de USA Chicos Léteres mundiales Mujeres ¿Qué cualidades tendrían? Ella dijo La confianza Empezó a hablar La confianza Etcétera Etcétera Eso se hace No No se hace Después la de Jamaica Si pudieras conocer El futuro ¿Lo harías? Ella dijo que no Porque le encanta Vivir el día a día ¿Qué imbécil que sos? Por favor Después la de México ¿Cómo sabes que sos exitosa? Entonces ella dijo que Este Lo que más buscamos En la vida Es ser felices Entonces cuando Uno sonríe O está feliz Eso es el éxito Para ella Y ella empezó a decir Que estando en ese escenario Habiendo llegando Donde llegó En el mismo universo Que era su sueño Ella se sentía feliz Y eso para ella En ese momento Era algo Que Este Era exitoso Después la URSS ¿Cuál es el consejo Más importante Que te dio tu madre? Y ella dijo Se puso nerviosa A mí no me voy a hacer Preguntas ninguna Que me van a dar un ataque ¡Sacarse delante de mí! ¡Vamos, bala! Ella se puso nerviosa No te pongas nerviosa, María Gracias Se trabó un montón No sé No sé qué le pasó Se angustió Estaba como angustiada Ella estaba como angustiada Sí, como que no sabía nada Después este dijo Que la madre le decía Que haga todo por ella misma Pobrecita, chico Pobrecita Me la imagino De cuatro años Con la madre ahí Con cara de culo Diciendo Lava los platos Hacete el pati Limpia el inodoro ¿Te vas a seguir humillando? ¡Me hazte la tabla! ¡Anda a estudiar! ¡Matorra! ¡Matorra es la única solución! Tipo, chicos, ¿por qué? Bueno, top 3 Top 3 Quedó la URSS Después de esa Respuesta patética Quedó la URSS Venganza Quedó porque era divina Porque después no entiendo Por qué quedó Si no Quedó la chica de 12 Quedó Neverland Bien Y quedó México Ya estaba todo tuneado Ahí ya estaba todo hecho Ya no había forma Las otras dos quedaron pisadas Pero bueno Bruja del demonio Llegó el momento de la pregunta Que se les hacía a todas por igual Que eran las siguientes ¿Cuál fue el mayor problema Que enfrenta tu país? ¿Cuál es el mayor problema Que enfrenta tu país hoy en día? Ah, qué interesante El primero La URSS Le dijo al chabón ¿Me podés repetir la pregunta? Porque no sé qué carajo decir Déjame tener 5 minutitos más Para pensar Es una turra Y yo siempre lo dije O no lo dije Siempre dije que era una turra Entonces ella agarró Y dijo que Todos los problemas terminaron Porque ahora somos libres Claro, pobre Viene de la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas ¿Entendés? Ahora está Gorbachov ¿Quiénes son? Entonces es como que se amplió Un poco todo ¿Viste? Bien Después la de Netherlands Le preguntaron lo mismo Y ella dijo Que la naturaleza Es el problema Que hay que empezar a cuidar El medio ambiente Desde lo chiquito A lo macro Pero tipo lo mismo Que dijo Tla Chanik En el 2020 Lo dijo esta En el 1991 Patético Chicos Cambiemos un poquito El discurso ¿Sí? Bueno después México Esto es excelente El problema entonces ¿Cuál es el mayor problema Que enfrenta tu país? Y México dijo El tema del libre mercado Chicos Qué preparación Entonces ahí ella dijo Tenemos que competir Con otros países Que tal vez tienen más recursos O tecnologías ¿Sí? Pero yo confío en mi gente Confío en mi país Chicos Aplausos Muy bien Alucinante Realmente Espectacular Chicos El momento de la coronación Esto es obvio Lo voy a hacer rápido Porque ya las otras Quedaron muertas Se fue la URSS Que llegó hasta donde llegó A agradecerle a la vida Pero perdiste Porque es monero Se fue Netherlands Que también Pobrecita Después se volvió al jardín Porque le estaba faltando El colegio Y después Ganó México Primer corona para México Lupita Jones Pasa la historia Una grosa En cierto punto Ahora pobre La critican todos Viste Bueno ya está Ella fue Este La dueña De la franquicia De mis Este De nuestra belleza México No Tuvo un montón de problemas Con esta cosa patriarcal Que tenía el concurso Allá en México también ¿Quién te mostró El primer pito? La mina la peleó Viste Peleó años Para que coronen una Mexicana Al fin Coronaron a Jimena Después hubo momentos En que no clasificaron No clasificaba ninguna Entonces ahí La patearon La patearon La golpearon Tipo de todo Le hicieron a la Lupita Y ahora ganó Andrea Mesa Que tampoco está tan involucrada Ahora Lupita Viste Y después se le meten Escándalo Lupita con Sofía Aragón Que dice Esta es una yegua Porque habla Pelotudece Y váyanse todos A la concha De su madre Hace 29 años Lupita Jones Se convierte en la primera Ganadora De la corona Universal Para México Que se la mereció Chicos Porque la verdad Que la mejor De todas Así que Esto es el fin Por ahora Porque después Viene el Miss Universo 1992 Ay Dios Ya está No tengo importancia Lo que digan Ya Dejame de joder Solo voy a hacer Esta cara Con el Miss Universo 1992 Ay Dios El robo Le robó el novia A su hermana Chao chicos Chao Los quiero Estén atentos A mi canal Recuerden que siempre Se pueden suscribir Y le dan a la campanita Y comparten Chao chicos Tilín Chao chicos Tilín 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 A mi canal